Hola mis amigos los saluda Josecito. De acuerdo a noticias de portales argentinos, países latinoamericanos están interesados en comprar a la Argentina aviones Pampa. También está en tratativas con Sudáfrica y Arabia Saudita. La empresa de aviones Fadea, que depende del Ministerio de Defensa, ampliará su producción de aviones Pampa al mercado internacional con una venta proyectada, de al menos 8 aeronaves militares. Según Infobae negocian en estos días operaciones de venta de al menos 8 aviones Pampa para los militares de Guatemala, Paraguay, Uruguay y Bolivia. En tanto hay negociaciones avanzadas para la fabricación de los mismos Pampa que usa la Fuerza Aérea Argentina para países como Sudáfrica y Arabia Saudita, que también ya mostraron interés en esa compra de aviones. En el caso de Guatemala adquirirá dos aviones Pampa, Paraguay tiene previsto comprar tres, Uruguay 2 y Bolivia está cerrando gestiones para adquirir una aeronave. Cada uno de estos aviones tiene un costo estimado de 12 millones de dólares y la estructura para montarlos ya se encuentra terminada en la terminal de Córdoba de Fadea. Para este año Fadea se puso como objetivo triplicar las ventas fuera del estado, para este año entregarán otros tres nuevos aviones Pampa 3 a la Fuerza Aérea que salen de la planta de Córdoba. Junto con ello la Argentina vende repuestos y capacitación durante más de cinco años. En paralelo a ello se siguen reparando helicópteros del ejército y modernizando la flota de aviones Hércules. A fines del año 2017 medios bolivianos citaban que directivos de Fadea ofrecieron a las autoridades bolivianas el Pampa, según estos medios bolivianos Bolivia desactivó ese año sus aviones T-33, por lo que es necesaria la adquisición de aeronaves que permitan hacer las labores de interdicción, avionetas que contengan sustancias ilícitas. Una delegación de Guatemala aterrizó en la planta el mes de enero pasado para un test drive del Pampa 3. Bueno amigos seguramente habrá más noticias. Hasta pronto. Este ataque ligero que se le llama básicamente lo que yo te comentaba de usos de protección de fronteras, contra narcotráfico, apoyo a tropas. Es una aeronave que puede cumplir los dos roles. El Pampa está integrado por unas 40.000 líneas, que incluyen piezas varias, desde equipos hasta tornillos, conectores, remaches, una infinidad de insumos que se requieren para transformar un avión desde cero a un avión que sea útil, un avión vuelo. La principal característica que tiene es lo que se le llama el glass cockpit o la cabina de cristal. ¿Qué es esto? Todo lo que antes era analógico en la cabina, hoy se encuentra distribuido en tres pantallas, en las cuales el piloto tiene un acceso mucho más directo y aparte más versátil en el uso, lo cual le permite aparte entrenarse en una plataforma familiar con la que se va a encontrar después a futuro en otras aeronaves, ya sea de combate de tercera, cuarta o quinta generación. Algo destacable y muy importante para nosotros es que esto está hecho por Argentina y por cordobeses. La gente que está trabajando acá, que atrás mío y a los costados está, son personas que muchas tienen sus padres, sus abuelos que han trabajado acá en Fadea y hoy actualmente luego de muchas necesidades y obstáculos que hemos pasado, realmente lo podemos decir con orgullo que he hecho por Argentina y por Cordobeses. Gracias por ver el video.